Dos días antes de saber del viaje, me sentía muy triste por cosas que habían pasado en Filipinas, por desilusiones que tuve y nada, no sabía que me pasaría, hasta que me llegó un mensaje de mi amigo diciendo, ¿Quieres viajar? Sí, 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 sí. Se lo contaré y simplemente estoy yendo. Lo único que sé, estoy yendo. Bueno, voy a ver a dónde voy a despachar eso y ya se lo cuento un poquito más en breve. Bueno chicos, ya hice el check-in, estoy en Jollipi. Vine a comer por última vez porque no sé todavía cuándo volveré a Filipinas. Estoy acá comiendo mi sándwich preferido que es el de chicken. Y la verdad que me siento un poco perdido, pero normal, desde que salí de Argentina estoy perdido. Pero, nada, o sea, no caigo todavía que voy a donde voy. Y sé que estoy muy despeinado, me da un poco de cosa, pero la gente acá es peor. Nada, voy a terminar de comer. Voy a grabar algo por acá. Y ya me voy yendo. En un ratito ya puedo ir allá adentro y esperar allá porque sale a la una de la mañana el vuelo. Se lo cuento que soy una mala influencer. Hace mucho que no grabo para el canal. Así que perdí la maña. Ya no sé cómo es eso, así que perdón los videos. Pero síganme en todas las redes porque voy a tratar de subir cositas en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todo. Estoy acá sentada en el aeropuerto esperando que sea la hora. Todavía es temprano, así que tengo que esperar por lo menos dos horas todavía para embarcar. Y ya se los cuento cuando llegue allá un poquito más qué voy a hacer, a dónde voy. Pero es eso. Vivan la vida. La vida es solamente una. Si te dan la oportunidad, aprovechen. Y es lo que estoy haciendo siempre y estoy re feliz. Y es lo que estoy haciendo siempre. Y es lo que estoy haciendo siempre. Y es lo que estoy haciendo siempre. Amigos. Con el pelo re... Después de algunas horas estamos en Corea. Finalmente. No caigo todavía que estoy acá. Así que no sé. Voy a tratar de grabar el máximo posible. Pero no sé si voy a poder tampoco. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! estamos acá en un tren coreano de Corea del Sur un restaurante chica en la área chica y se ve un periódico ¡A un tren Liverpool! Hola, bueno ya estoy en Seúl después de tomar millones de trenes, estoy acá en la calle de Seúl, bienvenidos con Lucas y nada ya saben que acá en youtube es algo que casi nunca va a pasar pero si me seguís en instagram y en tiktok va a haber vídeo todos los días porque ya no soy más de eso pero bueno voy a tratar de grabar, capaz los vídeos van a ser medio no tan buenos pero un parquito de que fue grabado el dorama mentira no sé alguno capaz fue grabado acá pero más tarde ahora vamos a ir a trabajar un poco más que da para ir ah ya está muy muy bonito en la primavera ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En calles coreanas, pueden ver, estoy perdida. En calles para subir coreanas, de Corea del Sur. Acá tenemos una bicicleta si queremos llevar a la casa. Es gratis. No sé, ya hablamos. La derecha. Siempre a la derecha.